En otro caso, también en Morelos fue encontrado el cuerpo de Dax Rodríguez Ledezma, hermano de Mario Ledezma, sucio del bar Kevin, consignado por la desaparición de las doce personas. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal confirmó que el cuerpo calcinado fue encontrado en el municipio de Huitzilac, junto con su novia y otra mujer. Dax Rodríguez contaba con una orden de localización y presentación librada por el Ministerio Público del Distrito Federal, también como probable responsable del delito de secuestro agravado, es decir, se le involucraba en la desaparición de las doce personas del bar Kevin. Mire, a propósito de este caso, la Procuraduría del Distrito Federal consignó al reclusorio Oriente al dueño de ese lugar, a Mario Rodríguez Ledezma, a Gabriel Carrasco, el encargado de seguridad, también a Andrés Genonet, empleado del lugar quienes están acusados del delito de secuestro agravado. En las próximas horas tendrán que emitir declaración preparatoria ante el juzgado. También sobre el caso Kevin habló Javier Sicilia al asegurar que en la Ciudad de México hay una dosis de ingobernabilidad. Un estado que no sabe dónde están treinta mil de sus ciudadanos, pues no es un estado, no se merece llamar estado. Una ciudad donde después de hacer unos protocolos desaparecen a doce ciudadanos y no sabemos dónde están, pues ¿qué le está pasando al gobierno de aquí? Yo no sé si sea ingobernable, pero quiero decir que tener doce muchachos sin aparecer habla de cierta dosis de ingobernabilidad.